hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo del canal del mago pro estamos aquí estamos en este juego que consiste en convertirte en cosas y esconderte de los cazadores bueno gente espero que le guste este vídeo porque no subió vídeo durante casi una semana el perdón porque no subió vídeo es que está ocupado con las tareas del colegio y todo ese tipo de cosas bueno pues vamos a ver más de tiempo conectar si no me tira un anuncio mamón y esto quedan los quietos desgraciados que se oye 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 que se vaya y estamos aquí como aquí la calle te caiga te caiga te quise y no bajó porque tengo miedo tengo miedo chicos si les está gustando el vídeo no olviden dejar su like suscribirse y dejar su comentario es sabroso para que siga subiendo juegos así y también me voy a traer este jeep y a otros youtubers para grabar este juego a ver queda un minuto 55 para que ganen la ronda ya no me he movido hola guest como estás amigo no te vayas van a matar a que es van a matar a que es y uy uy está difícil esta mierda está difícil no me los traigas desgraciados no me agarra no me agarra no me agarra que mono aquí que mono aquí A ver, veo que hay una cabeza de tigre Hay bastante Creo que los cazadores están congelados Creo, no sé O se están yendo del juego No, 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 venga ¡Yolo! ¡Adiós, puto! ¡No! ¡Ah! ¡Pendejo! No me puedo agarrar ¡Victoria! ¡Ganamos, papá! A ver, vamos a la siguiente partida Voy a surgir la oficina A ver qué partida ganamos A ver a qué partida vamos Para que no han votado O vamos esperando los cazadores A ver, chicos Voy a estar explicando varias cosas La razón por qué no he subido Es que he estado ocupado con muchas cosas He estado ocupado con bastantes cosas Y... Bueno, o sea... No sé, chicos He estado bastante ocupado A ver... A ver... La plata tiene lag... La plata tiene lag... ¡Másacrarlo! 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 Ok, también, chicos Les voy a estar diciendo Que vayan a apoyar a mi compañero Lestas, JT Está a punto, está a punto De llegar a los 900 suscriptores Espero que lo apoyen bastante Espero que lo apoyen Para que Su canal siga creciendo Y llegue a los mil suscriptores Hola, guapa Hola, guapa Venga, pa' acá, guapa Vale No confío en las computadoras ¡Madre! Me congelaron ¡Me congelaron, hijo de puta! ¿Me puedo mover o qué? ¡Gracias! ¡Sigan, sigan! ¡Pendejos! ¡Madre! A ver Sospecho de algo Ah, sí, chicos Le estaba diciendo Que vayan a apoyar a mi compañero Lestas, JT Para que su canal Siga creciendo Está a punto Pero está a punto De llegar a los O sea, solo le faltan Como 200 suscriptores Creo que le faltan Como 200 o algo Para llegar a los mil suscriptores Así que espero Que lo vayan a apoyar Bueno De mi compañero A TIGET Para que lo veamos Y también voy a estar diciendo ¿Vayan a apoyarlo? El Steve Jep Ahora verga No, clarito es clarito Hijo de puta Me congeló ¡Ganamos! Sí, chicos También voy a estar explicando Que voy a estar subiendo Bastante Me voy a poner Una esquina del baño Para que no me descubran A ver, a ver, a ver Ya andan los cazadores Por ahí ya andan Necesito esconderme bien O sea, necesito bastante Esconderme bien Lo malo es que acaba De desaparecer un baño Y eso es raro Con cuidado Con cuidado Nos convertimos Ok, ok Estamos tranquilos Estamos tranquilos A ver Se están Se acaban de desconectar Un montón Más por ahí Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Espérate 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 por favor no hagas ruido por favor no hagas ruido hijo de puta me voy a estar dejando el canal de mi compañero alicamer 795 el gamer xdd para que vayan a chequear sus canales que tienen muy buen contenido bueno alicamer solo tiene como 3 videos pero son 3 videos que te hacen cagar del miedo dice que muy pronto cuando se cambie de teléfono va a estar muy pronto subiendo su contenido de videojuegos a ver chinguen a su madre cuidado 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 no por nunca no me mataron hijo de puta y no que pase ese imbécil a la verga sobrevivan, sobrevivan no, ya te mataron ya te preocupaste congela, congela van a ganar los cazadores y es que hay un cazo bueno pues ganaron los cazadores bueno pues yo no elegí mapa así que no vamos a elegir mapa a ver somos uno, dos, tres somos cinco cinco, no hay ninguna mujer creo aquí, aquí, aquí hijo de puta hijo de puta en serio otra vez y luego ese malico bote de basura no está hijo de puta por desgraciado chinga tu madre a ver no me pueden ganar no me pueden ganar esto te crees como les comentaba la mesa de este video es un sin likes es el libro hijo de puta 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 mucho descontrol vamos a quedar cerca de aquí a ver hijo de puta ganamos buena gente espero que les haya gustado el video soy el mago me despido bye gente de youtube